Tan dentro de mí, conservo el calor, que me hace sentir, aún conservo tu amor. Tan dentro de mí, hoy puedo vivir, viviendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas, la orilla del mar, como busca un marino, su puerto y su mar. He buscado en mi alma, queriéndote hallar, tan solo encontré mi soledad. Y a pesar de que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás vuelto a mí. No recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Yo recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo solía sonreír, aún recuerdo aquel ayer, y ahora te alejas de mí. Le he pedido al silencio, que me hable de ti. He vagado en las noches, queriéndote oír, que al murmuro del viento, le he oído decir. Hombre, hombre, hombre buen dominio.